El representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, denunció que 86 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo corrido de 2019, según la ONU. En Colombia, defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Para la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en Colombia defender derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Un trabajo que, según sus propias cifras, revela que solo este año han sido asesinados 86 defensores. El homicidio de un solo defensor o defensora de derechos humanos significa que estamos fallando en el fortalecimiento de las democracias de igualdad y de dignidad. Por ello, varias plataformas de derechos humanos presentaron este martes ante el Tribunal de Bogotá una tutela para que la justicia le exija al gobierno que haya garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos y se declare que existe el derecho a defender derechos y que éste se pueda ejercer sin violencia, sin amenazas y sin asesinatos. La respuesta del Estado y del gobierno ha sido totalmente insuficiente. Según la Fundación Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz a diciembre de 2019, 745 líderes sociales y defensores han sido asesinados, 176 de ellos indígenas. Según el último informe anual del programa Somos Defensores, en 26 de los 32 departamentos de Colombia se registraron casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, es decir, hubo asesinatos en el 81,2% de los departamentos del país. En este momento hay congelamiento total en el diálogo con el gobierno porque el gobierno instrumentaliza al movimiento de derechos humanos, quiere que nos sentamos a discutir pero solo desde su perspectiva y su enfoque solamente es militar y nosotros no compartimos la visión militar porque estamos buscando como sociedad salir de ese estadio de militarización y de violencia. Los defensores piden que se cumplan las medidas firmadas en el Acuerdo de Paz, el cual creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.